Hola que tal amigos de Android 6 ya estamos de aquí de nuevo con otro vídeo soy Francisco Ruiz como siempre y en esta ocasión les voy a presentar una sensacional aplicación que va a dotar de la pantalla de bloqueo a nuestros terminales Android sea cual sea el modelo de Android ya tengamos un firmware original de cualquier casa como LG Samsung etcétera etcétera que son más complicados de aceptar estas cosas o tengamos un firmware puro Android como los terminales Nexus bien lo que vamos a hacer es dirigirnos al Play Store a la tienda de aplicaciones oficial de Google y nos vamos a descargar la aplicación Android L Lock Screen una vez descargada la podemos abrir y nos va a aparecer estos ajustes es una aplicación totalmente gratuita y por eso viene con esta publicidad en sus ajustes vamos a habilitar el Lock Screen los sonidos del Lock Screen y vamos podemos seleccionar los fondos de pantalla que queramos del Lock Screen este que son fondos de pantalla de Android L yo voy a seleccionar este que es el típico y después tenemos aquí una lista negra para poner las aplicaciones que no queramos que recibamos las notificaciones en la pantalla de bloqueo que ya os digo que es la misma pantalla de bloqueo de la nueva versión de Android 5.0 o más conocida como Android L bien una vez hecho esto tenemos que ir aquí Android L notificación settings y habilitar la función aquí donde pone Android L alert tendremos que marcar esta casilla de aquí arriba dejándola activada porque si no la aplicación no funcionará vamos a habilitarla ya la tenemos habilitada y ahora ya podemos salir y vamos a hacer una prueba de la pantalla de bloqueo vamos a bloquear está el teléfono ahora mismo bloqueado lo voy a desbloquear y aquí vemos como tenemos ya notificaciones de que tenemos en nuestro terminal desplazando las vamos a eliminar y desplazando vamos a eliminar las notificaciones y para desbloquear tendremos que desplazar hacia arriba como veis si queremos por ejemplo entrar en la cámara desplazaremos a la derecha mentira a la derecha entraremos en el teléfono volvemos a bloquear y si desbloqueamos hacia volvemos a bloquear y si desbloqueamos hacia la izquierda elegiremos cualquier aplicación de cámara que tengamos instalada por defecto yo voy a seleccionar la cámara propia de mi LG G2 y le voy a dar siempre así la próxima vez nos aparecerá la cámara al hacer el desplazamiento hacia la izquierda lo hacemos y ya nos aparece la cámara bien una vez hecho esto vamos a probar cómo recibimos las notificaciones por ejemplo le voy a mandar un mensaje a mi colega Alfonso de Frutos y le voy a poner por ejemplo hola tronco le mando el mensaje vamos a salir y vamos a recibir en la pantalla de bloqueo directamente las notificaciones en cuanto nos conteste veis que me ha contestado bastante rápido pues ahora tan sólo tendríamos que hacer así o así para descartarla o si queremos entrar directamente a ver la notificación clicar en la propia notificación vamos a ver si se puede acceder voy a desbloquear lo vamos a hacer otra vez y vamos a ver la notificación muy bien aquí vemos cómo nos marca la notificación le voy a poner que es un vídeo de prueba nada estoy grabando un vídeo para Android 6 como veis es una aplicación espectacular que va a dotar de la propia pantalla de bloqueo o el sistema de bloqueo de la nueva versión de Android aquí tenemos otra notificación como no habíamos borrado esta no nos va a aparecer vamos a bloquear de nuevo la pantalla otra cosa más si clicamos aquí arriba en el icono de la ruedecita dentada podemos entrar directamente a los settings que os he enseñado antes o cambiar directamente el wallpaper vamos a desbloquear una cosa que cuesta acostumbrarse al principio es a desbloquear para arriba o para abajo como veis si desbloqueamos a un lado o a otro nos va a aparecer la cámara o el teclado el telefónico, el dialer desbloqueamos para arriba, como no había salido esa aplicación me vuelve a aparecer vuelvo a hacerlo aquí aparece la pantalla de bloqueo tarda unos segundos en aparecer vamos a descer para arriba y me vuelve a aparecer la misma pantalla vamos a hacerlo ahora para abajo para abajo no se puede desplazar para arriba y siempre nos va a aparecer la última aplicación porque no la hemos cerrado por eso nos aparece claro tenemos que ir cerrando las aplicaciones y ahora sí que nos va a funcionar perfectamente el desbloqueo vamos a desbloquear para arriba y ya estamos en el escritorio claro, si salimos directamente por ejemplo, estamos en los ajustes y nos quedamos aquí y le doy directamente al home ahora al bloquear al bloquear la pantalla lo vamos a hacer lo vamos a hacer al bloquear la pantalla y desbloquearla lógicamente me va a salir la última aplicación que estaba seleccionada bien esto es todo espero les haya gustado el vídeo y en el propio enlace les vamos a dejar El enlace O sea en el propio enlace En el propio descripción del vídeo Y en el post de AndroidSeed Le vamos a dejar el enlace directo Para que os descarguéis esta sensacional aplicación Desde el Play Store La tienda oficial de aplicaciones Para Android Hasta luego amigos